de vista. Juan Flores en nuestra transmisión del Facebook Live para que usted también pueda tener pues todo el contacto directo con nuestros invitados esta mañana. Les habla Nery Madel Reyes. Aquí en el estudio recibimos al jefe de fracción del grupo parlamentario Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Es uno de los partidos políticos con representación en la asamblea. Diputado por el departamento de Santa Ana. Juan Carlos Mendoza, ¿cómo está diputado? Bienvenido. Muchísimas gracias para mí, de verdad es un gusto venir cada vez que me invitan y aquí bien acompañado también. Ya la van a presentar. No me le voy a adelantar a la presentadora. Muchísimas gracias, un gusto saludar a todos los que nos sintonizan a esta hora. Igualmente que tengan un feliz miércoles y como dice Juan Carlos Mendoza, otra mujer que incursiona en la política. Y este mes de marzo es el mes dedicado a la mujer. Marta Pineda es una profesional y hoy también en la esfera política, diputada de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana por el departamento de Sonsonate. ¿Cómo está diputada? Buenos días y bienvenida. Buenos días Nery, un gusto realmente estar acá con ustedes esta mañana, compartiendo también con nuestro jefe de fracción, el diputado Mendoza. Bueno, comencemos hablando, ayer hubo sesión plenaria y se conocieron importantes dictámenes, escuchaba las intervenciones y Gana fue uno de los partidos que apoyó esta iniciativa para este préstamo que se va a destinar para procesos de censos, para actualizar información censal. Este préstamo ya estaba autorizado por el directorio del Banco Interamericano. Lo que hicieron ayer fue una ratificación, diputada. Sí, fue una ratificación. Se le autorizó al Ministerio de Hacienda. De Hacienda, ajá. Es bastante importante porque recordemos que desde el 2007, si no me equivoco, El Salvador no tiene ningún censo. Y pues, anteriormente sabemos que gobiernos anteriores no les interesaba, ¿verdad? Por ciertos intereses ahí que siempre se han movido, pero ahora sí. Nos vemos en la necesidad con el nuevo gobierno, con la nueva legislatura, de tener un censo real en El Salvador. Y porque los censos, diputados Juan Carlos Mendoza, sirven como para definir cómo estoy demográficamente, cuál es mi población joven, cuál es mi población adulta mayor, qué departamentos tienen más población. Y los especialistas dicen que esto puede ser un insumo para que se diseñen mejores políticas públicas. Este préstamo ya está destinado para esta información estadística propiamente dicha. Sí, bueno, se aprobaron 44 millones de dólares, los cuales cualquiera pudiera decir para hacer un censo, ¿verdad? Ajá, sí, uno siente un monto. Pero hay que definir también que está dividido de la siguiente manera. En el censo de población y vivienda son 30 millones. Para un censo agropecuario son 5.3 millones. Directorio de empresas y censo económico, 5.7 millones. Encuesta nacional de ingresos y gastos, 1.8. Y fortalecimiento institucional de la Digestic es 1.2. O sea, lo digo porque cualquiera pudiera decir... No, pero es bueno que nos haga esa clasificación para que comprendamos incluso si está tomando en cuenta el sector agropecuario. Sí, sí, vivienda, población, agropecuario, empresas, el tema de un censo económico, sociosocial, ¿verdad? A ver cómo está la situación de la población. Claro, así. Encuesta nacional de ingresos y gastos. Y la cantidad más pequeña es para el fortalecimiento institucional que solo tiene 1.2. Que es directamente para la dirección. La administración y la institución meramente. Yo creo que es bueno mencionarlo porque cualquiera podría decir, mire, cuánta plata para una institución pequeña. Se podría decir, pero en realidad todos estos datos arrojan cuál es el rumbo del país, cómo estamos, hacia qué le apuntamos, definir cómo está la población, el tema de habitacional, tantas cosas. Yo creo que un censo viene siendo una encuesta, ¿verdad? Que cuando alguien le hace una encuesta porque quiere saber varias cosas y depende la cantidad de preguntas y hasta dónde van dirigidas. Entonces, así son los censos. ¿Qué es lo que se quiere conocer? Yo creo que esto nos va a arrojar y le va a arrojar al gobierno central información muy importante para enrumbar y dirigir de buena manera las decisiones que tengan. Eso será lo que se espera. Una vez que sea ya desembolsado, el censo decía que va para 2023 o 2024. Escuché que estaba hablando el director de estadísticas y censo. Bueno, yo considero que el momento que tienen los fondos, la institución debe de iniciar sus labores y yo creo que todos estos datos, cuanto más pronto se tengan, creo que le interesan bastante al país, al gobierno para poder dirigir sus políticas. Y también los diputados recibieron ayer o conocieron ayer, mejor dicho, diputada Marta Pineda, esta resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el CITRAMS. Es, digamos, una resolución que dice que la anterior resolución que se emitió en 2020 no, digamos, fue acatada, no se cumplió para definir qué pasará con el carril segregado del CITRAMS. ¿Qué opinas sobre esta resolución? ¿Cree que es un tema al que hay que dársele, debe darle importancia, diputada? La verdad, sabemos que CITRAMS prácticamente fue, creo que uno, un robo más, ¿verdad? Un robo más porque se construyó, fue un proyecto millonario. Más de 40 millones de dólares, estaba escuchando. Un proyecto millonario, entonces se construyó únicamente, creo que se ocupó un par de años y no fue lo que se esperaba. Entonces, realmente sí, tendría que dársele un rumbo completamente diferente a este carril que aún existe. Sí, porque hay que liberarlo, bueno, o se libera, sí, o sea, necesitamos un sistema ordenado de transporte, un sistema integral, eso es un hecho, pero quizás el método utilizado, diputada. No, no fue el correcto, ¿verdad? Este tenemos, a veces el error cae en que queremos imitar proyectos probablemente exitosos en otro país, pero también tenemos que ubicarnos, ¿verdad?, en el país que vivimos y desarrollar proyectos que sí estén adecuados a nuestra cultura, primeramente porque es una cultura la que tenemos en cuanto al tránsito. Entonces, tenemos que enfocarlo de una manera correcta y que sí sea de provecho para la población. Así es, para solventar, diputado Mendoza, esta necesidad, porque mire, el transporte sigue siendo una deuda, pero dice la sentencia de la sala, ¿verdad?, que se debe de definir si se va a hacer, como manda la ley, una licitación, o cuál será el futuro jurídico de esta obra. Bueno, yo creo que ahí tiene una tarea la comisión, entiendo yo que es la comisión de legislación, ¿verdad?, o puntos constitucionales, la que debería definir esa situación. La constitución se pide ahí que se legisle y que se defina la situación, el tema de la adjudicación. Es donde se señalaron los vacíos porque dice que el artículo 120 de la constitución manda que son los diputados los que deben de hacer las concesiones. Sí, correcto. Entonces, en una de las partes entiendo yo también que manda a que el proyecto se entregue a la institución correspondiente, que yo entendería que el viceministerio de transporte debe de tener en su poder proyectos como ese, porque definitivamente es algo que debe estar en manos del gobierno, pero hay que legislar y... Les corresponderá a ustedes. Y una de las mayores problemas ahí es el uso del carril, ¿verdad? Sí, es que porque como se le hizo esa exclusividad, que al final se ha quedado, hoy no es exclusivo, ¿verdad?, cualquiera. Cuando se estaba haciendo el proyecto, yo he visto ese proyecto en otros países, que realmente no necesitan un carril exclusivo, sino que los buses esos tienen una tecnología que pueden doblar, cruzar y no ocupan más espacio que lo que ocupa un bus normal. Entonces, esos proyectos multimillonarios que hicieron realmente, pues, deja mucho a la imaginación y son de las cosas que tal vez al final no cuadraron, ¿verdad? Son esas negociaciones que en el pasado hacían. Yo creo que hoy por hoy la situación ha cambiado, las legislaturas tienen que cambiar y se tiene que definir la situación legal de Citroën. ¿Y cuál será el papel, diputado? ¿Cree usted que hay las condiciones para cumplir con este mandato de la Sala de lo Constitucional? Sí, hay condiciones. Recordemos que hay mayoría en la Asamblea Legislativa, pues, tomar una decisión casi que la tiene el partido oficial o el partido en gobierno. Entonces, cumplirle a la Sala de lo Constitucional no creo que sea alguna dificultad como ha sido en el pasado, que han habido muchas divisiones de pensamientos, muchos intereses por en medio, intereses económicos. Entonces, hoy, en este momento, creo que la situación política es diferente. Claro. Y además, el grupo parlamentario al que ustedes pertenecen ha estado apoyando también iniciativas que ha presentado el partido Nuevas Ideas. ¿Ustedes estarían en favor de que se determine una alternativa? Todavía no se sabe qué propuestas van a haber, ¿verdad? ¿Harían propuestas como gana ustedes, digamos, cuando se comience el estudio de esta medida que ha pedido la Sala de lo Constitucional? Efectivamente, nosotros, como diputados de Gana, tenemos representación en todas las comisiones de la Asamblea Legislativa y en cada una de las comisiones los temas que se ven. Nuestros diputados, que somos pocos, pero hacemos muy ahí, ¿verdad? Y damos nuestros aportes, nuestras opiniones y efectivamente ahí van los aportes de cada diputado que si les parecen las posiciones y no les parecen, cambios de texto, el fondo del tema. O sea, hay participación y por lo tanto sí se hacen propuestas. Sí. Y lo que yo le decía, por ejemplo, en esta definición de lo del CITRAN, es porque algunos opinan que el CITRAN puede ser necesario. Entonces, no sé, como grupo parlamentario se han hecho ya una consideración preliminar si el CITRAN puede continuar porque los buses tienen más de dos años de no trabajar, pero la población sigue requiriendo el transporte. Entonces, ¿hacia dónde podría ir una salida desde la perspectiva de Gana? Que se haga una licitación y, como decía el diputado Juan Carlos Mendoza, que lo administre directamente el viceministerio de Transporte o que se mantenga este asocio público-privado, diputada Pineda. Como grupo parlamentario, al conocer, ¿verdad? Todavía están. Ayer ese fallo, entonces, no nos hemos sentado aún, pues porque fue reciente. Sí, sí, claro. Deben hacer su valoración. Pero debemos sentarnos para poder sentar una postura y ver qué sería lo más factible. Tomando en cuenta las necesidades que hay, ¿verdad? El pueblo, definitivamente. Porque hay una inversión que se hizo y sobre esto, pues, habrá que también responder porque el Ministerio de Obras Públicas, incluso, fíjese, diputado Mendoza, ha estado esperando y se ha hablado mucho del monoriel, por ejemplo. ¿Pudiera ser que la propuesta pueda enfocarse desde el partido y el gobierno hacia apoyar el estudio que reciba obras públicas, verdad? Sí, bueno, definitivamente hay que hacer un análisis jurídico ahí en el tema de cómo va a quedar ese asocio, pues porque también hay que tomar en cuenta que si hay inversión privada también hay que respetar esa posición, ¿verdad? Entonces, definir bien esa situación, como lo decía la diputada, tenemos que analizarlo, sentar postura cuando ya tengamos en nuestro poder el proyecto que tenga que llegar. Entonces, analizarlo y definitivamente dar una salida que beneficie a la población sin afectar, pues, a terceras personas. Yo creo que lo más importante es el bienestar de la población y en el tema de transporte el país necesita que se legisle. Y bueno, si recordemos, el gobierno central está haciendo apuestas en el tema vial. Si miramos el camino hacia el occidente, la carretera de los Chorros, la ampliación, bueno, en otros lugares, en San Miguel, bueno, en varios lugares que hemos podido darnos cuenta de los proyectos que el gobierno está haciendo, está muy enfocado en el tema de transporte. Si hablamos también del tren, ¿verdad? Que ya habla bastante el presidente, entendería también que es algo para la movilización de personas. Entonces, yo creo que el tema de transporte es una de las prioridades que tiene el gobierno en este momento. Entonces, por lo tanto, como partido estamos llamados a darles respaldo. A darles respaldo. Y bueno, sí, hoy que mencionaba el diputado Juan Carlos Mendoza, también la Comisión de Obras Públicas, que estudió esto de las reformas a la ley de transporte y tránsito terrestre como parte de la necesidad de la modernización y la regularización de este importante rubro. Vamos a ir a una pausa comercial, no nos cambia y regresaremos. Esto es punto de vista hoy con el diputado Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, y también la diputada por el departamento de Sonsonate, Marta Pineda. Ya volveremos. Son las 7 con 27 minutos. Gracias por su sintonía y muchas gracias por estar conectados en nuestra transmisión del Facebook Live. En punto de vista, trabajó legislativo con los diputados Juan Carlos Mendoza y Marta Pineda del Grupo Parlamentario Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Hubo también la Comisión de Relaciones Exteriores, emitió un dictamen que se aprobó también en el Pleno. ¿En qué consiste, diputada Pineda, esta anexión quizás de Croacia para el acuerdo de asociación comercial que tiene Centroamérica con la Unión Europea? Sí, exacto. Es dictaminamos favorable para poder adherir a Croacia y de esta manera poder tener aranceles preferenciales. Ajá, para El Salvador. Ya lo han hecho otros congresos, ¿verdad? ¿De cada país centroamericano? Exacto. Está Centroamérica con la Unión Europea, pero Croacia no era parte de la Unión Europea. Exacto. Entonces, es un país más que se agrega. Recordemos que este tipo de adhesiones trae y el tener unos aranceles especiales para nosotros para poder enviar, ¿verdad? Todo lo que acá producimos. Entonces, genera más empleo, genera más exportaciones, que es lo que en sí necesitamos para poder ir mejorando poco a poco nuestra economía, poder tener, ¿verdad?, un poco más, digamos, amistades con otros países. Esto, es decir, a partir de lo que se hizo ayer fue una aprobación de la anexión de Croacia. Es una aprobación para que Croacia, podamos nosotros, El Salvador, trabajar con Croacia y tener aranceles especiales. En el marco del acuerdo. En el marco del acuerdo, exacto. Ese es. ¿Y será vigente a partir de cuándo, diputada? No estoy segura si... No, no estoy tan segura. Ajá. No, no recuerdo cuándo. Ajá, lo van a... A partir de su aprobación habrá que esperar porque hay siempre todo un trámite administrativo. El trámite administrativo, ¿verdad? Sí. Además, yo le comentaba, y la diputada integra también, la Comisión Agropecuaria. El tema de la reunión más reciente que se estuvieron con el ministro de Medio Ambiente, él fue claro en este impacto de la quema de caña. ¿Podría esperarse alternativa desde la Comisión Agropecuaria por todo este problema de contaminación ambiental que se genera con la quema de las plantaciones de caña? Este tema lo estamos trabajando en dos comisiones, en las cuales las dos forman parte. Una es Medio Ambiente y Cambio Climático y la otra es la Comisión Agropecuaria. En ambas estamos viendo el mismo tema porque realmente nos importa en las dos comisiones, ¿verdad? Tanto Medio Ambiente y Agropecuaria. Este, hemos estado aproximadamente, tenemos seis visitas a áreas protegidas que están siendo también invadidas por... Cultivo de caña. La caña, exacto, entonces, aparte de que son áreas protegidas, sabemos que la caña acá en El Salvador se practica la quema para sacar la zafra, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, lo que estamos queriendo, este, el plan que tenemos es que exista en El Salvador una zafra verde. Sabemos que no va a ser fácil porque hemos hablado con todos los sectores, tanto productores, este, ingenios, las personas en especial que trabajan en la zafra. Que trabajan en el área. Ya hemos conversado con cada uno de los sectores y sabemos que para todos hay un pro y un contra. Pero también, este, como comisión nos basamos en que existen países que ya existe una zafra verde. Entonces, ¿por qué no en El Salvador implementarlo? Si necesitamos cuidar nuestro medio ambiente, es lo que nos da vida, es lo que nos da alimentación. Entonces, tenemos que balancear un poco y ver qué podemos hacer para no afectar ni a la población, ni a las cooperativas, ni a los ingenios, ¿verdad? Fuentes de empleo, ¿verdad? Fuentes de empleo, exacto. Entonces, hay que llegar a un balance para que, pues, todos podamos salir beneficiados y no afectados. Sí. Es un tema complejo, ¿verdad? Sí, es bastante complejo. Y en la legislatura anterior estuve la oportunidad también de estar en la comisión. Viene de rato este tema, ¿verdad? Es un tema importante, muy complejo, porque en el tema de la caña de azúcar, pues, este, su producción, su cultivo, son como muy especiales, ¿verdad? Ah, este, el hecho de la corta de la caña, pues, la tradición siempre ha sido la quema, ¿verdad? Pero sabemos que también hace un impacto en el medio ambiente. En el medio ambiente. Pero también en temas laborales, bueno, es una situación, la verdad que se debe de trabajar en gran manera y tratar la manera de que no bajen las producciones de azúcar. Y lo que comentaba la diputada, ¿verdad? Sí. El tema del ingreso del país de Croacia es un mercado más para el país, el cual le puede vender azúcar, puede vender café. Hablando, sí. Entonces, como que un tema lleva al otro y, pues, pero se debe de mejorar las condiciones sin dejar de dañar el ambiente, pero también la producción, lejos de disminuirla, hay que hacerla crecer. Es un tema también casi como el de los abonos, los fertilizantes, es un tema bien... Pero, pero es algo que, o sea, los fertilizantes, si no quemáramos para la zafra, si no fuera una quema de caña, no necesitaran tantos fertilizantes para la siguiente cosecha, entonces... Los mismos desechos servirían ahí, ¿verdad? Exacto. No, y porque la quema decía el ministro... Cosas complementarias. Sí, y la quema decía el ministro Fernando López que destruye los nutrientes del suelo, ¿verdad? Exacto, es por eso que se necesitan tantos fertilizantes para la siguiente cosecha. O sea, ya es una cadenita, ¿verdad?, que se convirtió. Ojalá y se pueda avanzar. Como dice el diputado Mendoza, ya se viene estudiando el tema y habrá que buscar métodos que sean amigables, porque también hay una campaña de azúcar amarga, la denominan, las organizaciones no gubernamentales por todo este impacto que tiene la quema. Y ellos dicen que también los que cultivan caña consumen altas cantidades de agua. Y como sacan una cosecha y ya van con la siguiente, entonces, ¿es necesario regular estas áreas agropecuarias, diputado? Sí, sí, yo creo que todo tiene que ir, los tiempos son cambiantes, las tecnologías van avanzando y entonces hay maneras. Sin embargo, sabemos que un nuevo método podría traer más altos costos, pero hay que analizar qué beneficia más para un país, para los pobladores, para el medio ambiente. Pero sí, son temas que no se pueden dejar de lado. Sí, hay experiencias en otros países, como hablábamos antes de esto. Cuba, decía usted, ¿verdad? Cuba es uno de los máximos exportadores de azúcar que no queman. No queman, ajá, entonces habría que ver cómo lo hacen. O sea, copiar las buenas prácticas de manejo, cultivo, ver cómo es que se puede producir más sin dañar el medio ambiente. Pero sí, yo creo que las comisiones en la Asamblea y principalmente las de medio ambiente, obviamente van de la mano en la Comisión de Agricultura. Entonces, hacer un trabajo en conjunto, ver las experiencias de otros países y ver qué podemos mejorar en el país para no dañar nuestro medio ambiente que está bastante dañado a nivel mundial, ¿verdad? Ya, como decía, una situación lleva a otra y eso genera desastres naturales. El impacto que tenemos, sí, y en muchos casos son impactos irreversibles, así es que esperaríamos lo que siga en la Comisión Agropecuaria y en la Comisión de Medio Ambiente también, que han estado dando seguimiento a este tema para buscar esta iniciativa verde, una azafra verde, decía la diputada Marta Pineda en el caso de los cultivos de la caña de azúcar. En la Asamblea Legislativa hay múltiples temas, diputado Mendoza, también va a hacer la elección del procurador general. Son dos procesos, ¿verdad? Uno es el procurador o procuradora general, ya terminó ayer o termina hoy, diputado, el periodo, porque hubo un periodo para que establecieron. Bueno, para inscribirse. Para que se inscriban los interesados en ser candidatos a la Procuraduría General. Sí, hay como se llama fechas establecidas, yo creo que pues hoy se han abierto los espacios sin acuerdos políticos previos, sino que el que desea entrar en esa competencia lleva sus documentos, presenta su currículum y pues será la comisión política, así como lo hemos venido haciendo. Han habido críticas por la manera en que se ha venido haciendo, pero ha sido la manera más transparente, fíjese, porque en elecciones que recién han pasado ya venían esos listados anteriores a estos gobiernos, entonces no se pudo haber dicho, alguien pudo haber hecho un acuerdo con un partido, en describite que te voy a apoyar, ya estaba. Y eso ocurría, ¿verdad? Eso ocurría, sí, enviaban. Tenían como un acompañamiento político. Correcto, y iban filtrando y al final dejaban a los que ellos ya querían dejar. Entonces, hoy pues se está evaluando muy bien y el tema del currículum es muy importante, la idoneidad. Yo creo que los cargos para todas estas instituciones que son elecciones de segundo grado, deben de tener las personas con capacidad y idoneidad para que funcionen de la mejor manera, ¿verdad? No solo porque son compadres o amigos, yo creo que esa situación pues ha cambiado en este nuevo sistema. Esta semana llegó la procuradora general, Geraldine Aldana, ella quiere, dice, buscar el apoyo para la reelección. Bueno, ¿cómo el grupo parlamentario analiza? ¿Será definirse por una reelección o hacer una elección de una nueva titular o nuevo titular? Pues para nosotros eso sería como adelantar un poco el criterio. Si hago eso, pues los demás candidatos... Sin haber estudiado los perfiles. Pueden decir, ¿y para qué me inscribo, verdad? Entonces yo creo que es algo no ético poder dar una posición por algún candidato de ellos. Yo creo que todos merecen que se analicen sus currículum y será pues ya en la comisión que podamos decir, mire, este... O dar un listado de las personas que después de haberlos escuchado en la comisión, porque ellos llegan a exponer qué quieren hacer y se exponen a las preguntas. Entonces después de ese análisis, ya cada diputado de la fracción, obviamente ya ha discutido en su... Perdón, cada diputado de la comisión que lo ha presentado en sus fracciones correspondientes y hemos decidido, mire, yo pienso que... Apoyar a todos. Ajá, entonces ese es el momento. Pero sí, ahorita se siente es algo como... Adelantar criterio. Vamos a esperar lo que ocurra entonces, porque también se están inscribiendo profesionales que aspiran a presidir el Tribunal de Ética Gubernamental. No nos cambie. Esto es punto de vista aquí en la poderosa ISKL. Seguiremos en la parte final para hablar un poco de esto de los partidos políticos. Gana no ha tenido por hoy renuncia únicamente de exconcejales. Vamos a hablar sobre cómo impacta esto el sistema político partidario por esta serie de renuncias que han ocurrido en las últimas semanas. Esto es punto de vista aquí en la... Son las 7 de la mañana con 44 minutos en la poderosa ISKL. El licenciado Quintanilla nos está informando sobre tráfico que se origina en la ruta troncal del norte. Vamos a escuchar este reporte que nos envía. Le bajé el volumen y se me olvidó darle volumen. Así que permítame porque realmente que le quité el volumen porque estaba al aire cuando me lo hizo llegar. Pero es por el kilómetro 4. Me decía que es por el kilómetro 4 donde se ha originado este problema de congestionamiento vehicular. Congestionamiento en el kilómetro 4 y medio como es costumbre a la altura de la Guardado. Esto es viniendo desde Apopa hacia San Salvador en la carretera troncal del norte. Un saludo. Gracias licenciado por su reporte. Tómenlo en cuenta. A la altura de la Colonia Guardado se origina estos problemas de lento paso de vehículos debido a fuerte carga de automotores. Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción de Gana y la diputada Marta Pineda del departamento de Sonsonate, nuestros invitados de hoy. Hablemos un poco de la situación partidaria. Estamos conociendo esta situación de renuncia y ayer, por ejemplo, renunció el diputado Donato Vaquerano. Uno puede ver que era como un bastión fuerte, ¿verdad?, del partido. Gana ha sido afectado también, diputado Mendoza, con estas renuncias, aunque quizás no ha sido un perfil, digamos, tan fuerte como los que ha tenido el partido Arena. Pero, ¿cómo ven esto ustedes? ¿Esta renuncia obedece a dinámica partidaria o pueden haber factores externos? Entonces, fíjese que realmente en Gana, a mí me lo han preguntado varias veces, yo les he dicho, mire, no he recibido renuncias. Entonces, porque los diputados nos mantenemos firmes, con la convicción, los alcaldes de igual manera. No han renunciado. Entonces, las personas que se han incorporado a ese otro proyecto, porque no es un partido todavía, en la organización, son personas que fueron alcaldes en algún momento, algunos han sido concejales. Entonces, muchos de ellos, muchos de ellos prácticamente ya no estaban con el partido Gana, incluso hay unos que participaron en el PCN, en otros partidos, en la reciente elección. Entonces, pero eso no le queremos restar mérito, no queremos disminuir su accionar, sino que es la realidad, es la situación. Entonces, no quiero decir que si nos vemos afectados, obviamente cada persona que estuvo nosotros ya no está, obviamente sí afecta a un proyecto, porque hace falta un voto, ¿verdad? El de su familia. Entonces, pero nosotros nos hemos venido sintiendo muy fortalecidos. Hemos tenido reuniones con nuestras bases, la diputada, con su gente, Nuzonate, Iben Santana. Yo a nivel nacional he acompañado al doctor Guardado, que es el presidente del partido, y hemos ido a 11 departamentos, los cuales, obviamente, pues, donde hay alcaldes, ellos manifiestan su sentido y su pensar, pero no están ellos en la idea de abandonar el partido, sino que lo que nos exponen ellos es las dificultades, tal vez, que han tenido para poder hacer proyectos, las necesidades. Lo del FODES, me imagino que... El FODES, y que nos solicitan que les apoyemos a gestionar, y entonces, pero partidariamente, partidariamente, pues, nuestras... No han sido golpeados. ...cuadres principales, no, se sienten bien, y, pues, un partido, estamos en esa gran alianza con el presidente de la República, estamos en una gran alianza también con el partido Nueva Ideas, que tiene la mayoría en la asamblea. Entonces, no hay motivo que para que alguien que esté en una estructura estable, fortalecida, y que estamos de la mano con los principales actores políticos del país, retrocedan a un proyecto que ni ha nacido. Porque, hay que decirlo, lo que están buscando son personas que les ayuden a recoger firmas. O sea, eso no les asegura que vayan a poder participar en unas próximas elecciones. Además, hay una ley, ¿verdad?, que regula, al menos hasta hoy, aunque ha trascendido que puede ser derogada a la ley del transfugismo. Eso es lo que han andado vendiéndole a los que son actualmente concejales, que, por ejemplo, que fue alcalde, perdió las elecciones y quedó de concejal. Muchos de ellos tienen reparos. Yo hice menciones de una foto que vi de alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios. Ahí salió Pajonal, salió Cangalaria de la Frontera, Coatepeque, un alcalde de más de 30 años. Tienen una cantidad de reparos, el Congo, que les han dicho que si se pasan ahí, les van a limpiar la mesa. O sea, que están hablando de actos de corrupción. Claro, pero ahí sí hay un factor externo, ¿verdad? O sea, es por recibir un beneficio por una irregularidad que le hizo. Exactamente. Además, cuando abordan el tema y les preguntan, ¿es que nos van a dar un apoyo? ¿Es que les vamos a dar apoyo a las comunidades? O sea, vamos a trabajar con el apoyo. O sea, cuando hablan de apoyo, están hablando de situaciones económicas. Entonces, es bien delicado todo lo que ellos están expresando, porque prácticamente diríamos que se está basando un proyecto en actos como de corrupción, de manejar fondos que a saber de dónde van a llegar. Entonces, yo creo que es una situación complicada, pero volviendo al tema de Gana, en Gana nos sentimos bien. Sabemos que cada evento o cada proyecto en cada momento son diferentes, cada legislatura es diferente, cada periodo municipal es diferente. Entonces, yo creo que debemos de acomodarnos a los nuevos tiempos. O sea, ahorita las exigencias de la población son diferentes a las de hace 10 años. Entonces, yo creo que hay que trabajar de acuerdo al sentir y pensar de la población. Y lo decía el diputado Mendoza, diputada Marta Pineda, ahí, por ejemplo, fíjese, Arena, ayer estuvieron algunos exalcaldes también con el señor Vaquerano, y hablaban de esto, de el distanciamiento que han tenido la dirigencia con la base. ¿Cómo ven ustedes el acercamiento cuando le toca hacer el trabajo? ¿Ha percibido usted que la base de Gana siente que hay esa cercanía con su dirigencia o con su diputada en particular? Exacto. Recordemos que un partido político azul es prácticamente una familia, ¿verdad? Por lo menos nosotros como diputados, y estoy segura que también los alcaldes, tenemos comunicación directa, ¿verdad? Con nuestra dirigencia, con nuestro presidente, el doctor Guardado, con el diputado Mendoza como jefe de fracción. Tenemos una comunicación directa y cualquier problema que ocurra en el departamento, en cualquiera de los municipios, se habla y se discute abiertamente, tratando de llegar, ¿verdad?, a un punto en específico que sea de beneficio siempre, que buscamos beneficio para la población. Entonces creo que estamos bastante unidos y bastante fortalecidos como partido. Me atrevería a decir yo que así como no ha tocado las puertas, ¿verdad? Sí, y las bases en Sonsonate se sienten, por ejemplo, que hay una directiva departamental. Sí, claro, tenemos una directiva departamental. Recordemos que Sonsonate viene de una pérdida de nuestro diputado propietario, Adelmo Rivas. Es por eso que mi persona, ¿verdad?, asume la diputación propietaria. Recordemos que cuando hay así una falta, siempre hay, ¿verdad?, un poco como de, pues, ahora, ¿qué hacemos? Pero ya tomamos rumbo, nos tomó unos tres, cuatro meses, pero ya tomó rumbo y Sonsonate es un territorio bastante fuerte para Gana. Así que el trabajo en territorio lo seguimos siempre. Sí, sí. Qué bueno, y yo les agradezco esta mañana que nos hayan acompañado y estaremos pendientes de lo que se venga en la Asamblea Legislativa y también en la actividad partidaria como Gana, porque, dice el diputado Juan Carlos Mendoza, 11 de 14 departamentos han sido ya visitados. Esto significa que están recolectando insumos y ojalá, ¿verdad?, porque el sistema de nuestro país tiene a la base los partidos políticos. Exacto. Un gusto que nos haya acompañado, diputado, y suerte ahí en el proyecto de la entrevista también. ¿Conversando con Juan Carlos Mendoza? No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, yo dije, cuando empezamos con el proyecto de la entrevista, ya no me van a invitar a la radio. A la radio, como yo, lo tenemos, como siempre. No, para mí, de verdad, créanme que es un tremendo gusto poder acompañar, venir a dar mis puntos de vista, la posición del partido, el trabajo político, legislativo. Legislativo, sí. Bueno, hay tantas cosas de las que podemos hablar, así que le agradezco mucho. Siempre hay temas con ustedes. Y diputada Marta Pineda, también un gusto haberla tenido, no nos había visitado, pero qué bueno, hoy ya sabemos y aquí le esperamos una nueva oportunidad. Gracias, un gusto por haberme invitado a estar acá con usted y compartiendo con la población que nos escucha. Gracias. Espero que no sea la última. Ojalá que no, se téngalo por seguro. Y vamos nosotros a finalizar punto de vista, porque se viene...